Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Rafael Paz y Celina Méndez continuarán en la boleta electoral como candidatos a diputados del Partido Fuerza del Pueblo por la Circunfición 1 del Distrito Nacional, luego de que esa organización política lo reinscribiera ante la Junta Central Electoral, organismo que, obedeciendo a una sentencia del Tribunal Superelectoral, dejó sin efecto esas candidaturas el pasado 29 de abril. La Fuerza del Pueblo inscribió una lista como candidatos de la Circunfición 1 a Margarita Feliciano, Francisco Guillén, Celina Méndez, Rafael Paz, Robert Martínez y Doris Noel y dejó fuera a Andy Morales, quien fue el precandidato a diputado más votado a lo interno de ese partido. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.